Amigos, estamos listos a las 6.32 minutos vía Zoom para ir hasta Calgary, Canadá, al encuentro con Héctor Chaparro, periodista mexicano, CEO de Canadá Latin Channel. Héctor, gracias por estar dispuesto para nosotros por segundo día consecutivo. Buenos días desde Caracas. Vamos a intentar el contacto, estamos a punto, a punto de lograrlo. Por supuesto, cuando yo le digo a Héctor, buenos días. Héctor, ¿me escuchas? Fuerte y claro, buenos días, ¿cómo estás Eduardo? Bueno Héctor, como tú, como diría yo, el planeta. Yo comentaba que estas son las informaciones que ponen el globo terráqueo así de chiquitico en la atención, en el interés por lo que está pasando, ¿no? Qué lamentable, recuerdo que ayer a esta hora más o menos tú me decías, mira, quedan como unas dos horas de oxígeno. Así es. ¿Cómo podrías resumir lo que en este momento apenas se está procesando y que se va a convertir en un episodio histórico trágicamente anecdótico que le suma más a todo este mito, ¿no? Del Titanic. Así es, bien lo comento. Pues mira, son hechos lamentables que de alguna manera ya lo sabíamos. Dentro de nosotros yo creo que todos teníamos esa acorazonada que pues esto iba a terminar mal, ¿no? Yo creo que siempre queda una pizca de esperanza para todos nosotros cuando este tipo de sucesos ocurren, ¿no? Porque obviamente nos duele, es algo lamentable que vidas humanas se pierdan y se pierdan sin sentido, si le queremos llamar así, Eduardo, porque pues imagínate los tripulantes con todo el dinero del mundo, millonarios, imagínate morir de esta manera, ¿no? Pagar 250 mil dólares para morir. Yo creo que el mundo entero está consternado por esta situación y pues, ¿qué te puedo decir? No hay palabras para describir el dolor que tienen las familias, las personas que estuvimos pendientes de la historia, ¿no? Bueno, ¿cómo se iba desarrollando este evento trascendente e histórico que bien lo dices, que añade más, pues, un punto más a esta historia del hundido Titanic? Pero mira, te comento así rapidito, si quieres hagamos una retrospectiva y un resumen así rapidito. Mira, los escombros del Titán, de este sumergible desaparecido, pues fueron encontrados, como todos los sabemos, el pasado jueves, ¿no? Por la mañana, por un dispositivo submarino operado por control remoto, luego de búsquedas de cuatro días. Las cinco personas que estaban en el submarino, pues se presumen ya muertas. El contramirante de la Guardia Costera de los Estados Unidos, John Maucher, informó que los escombros son consistentes con la pérdida catastrófica de la cámara de presión. El contramirante otorgó sus condolencias en nombre de la Guardia Costera de los Estados Unidos y de todo el comando unificado. Los escombros se ubicaron aproximadamente a 500 metros de los restos del naufragio y se evaluó que provenían del cuerpo externo del Titán. Autoridades dijeron que los escombros eran consistentes con la implosión en la columna de agua. El naval aseguró que continuarán investigando el sitio del campo de escombros y afirmó además que esto es algo que sucedió en una parte muy remota del océano, con personas de varios países de diferente del mundo, por lo que es un caso complejo de resolver. Vamos, las investigaciones van a continuar. No apuntó y no dijo exactamente qué es lo que se debe investigar, pero pues la pregunta está al aire, ¿no? Pero mira, lanzado desde el barco canadiense Horizon Arctic, el sumergible operado con control remoto conocido como el ROV, el ROV, localizó dos campos de escombros y al menos cinco piezas principales del submarino, incluido el morro y parte del casco presurizado. Se cree que el Titán, pues, implosionó bajo la inmensa presión de las profundidades del océano, incluso antes de que comenzara la operación de búsqueda y rescate. Autoridades también dijeron que los dispositivos de escucha no detectaron sonidos consistentes con una falla catastrófica y que los ruidos detectados anteriormente por un avión canadiense probablemente no eran relacionados con el submarino desaparecido. Los escombros también fueron descubiertos por un ROV propiedad de Pelagic Research Services, con sede en Massachusetts. El primer ROV en llegar al lecho marino es el Odyssey 6K, y este es capaz de operar hasta una profundidad extrema de 6.000 metros y está equipado con luces, cámaras y un par de brazos robóticos. Ocean Gate Expeditions, por su parte, ha realizado recorridos y viajes de investigación de este transatlántico británico hundido desde el 2021. La compañía ha llevado al menos a 46 personas al naufragio y algunas han pagado aproximadamente, fíjate nada más, 300.000 dólares por la experiencia, imagínate. Desde la desaparición del Titán surgieron detalles, como los que comentábamos ayer, Eduardo, de este informe de ingeniería que surgió en el 2018 que alega problemas con la estructura del sumergible y su capacidad para resistir la presión del océano donde descansan los restos del naufragio a una profundidad de 3.800 metros. Como ya lo sabemos, pues llevaba a los cinco pasajeros, ¿no? Y pues, desafortunadamente, tenemos esta lamentable noticia que, como bien lo decía, ¿no? Ya, en el fondo, todos lo sabíamos, pero no queríamos aceptarlo. Eduardo. Oye, Héctor, es que te escucho y me estoy imaginando no solamente un documental, esto da hasta para una película, porque no solamente es una circunstancia técnica, mítica, relacionada, digamos, con el mito del Titán y con la leyenda, con el misterio, sino que, además, de seguro, cada una de estas víctimas que ha perdido la vida en este exótico intento, tiene una historia. Por ahí han dicho que el joven de 19 años parece que estaba muy temeroso, muy dudoso, pero que lo hizo para complacer a su padre, que se lo prometió el Día del Padre. Es decir, imagínate tú todo lo especulable, lo especulativo que puede surgir a raíz de lo que uno pudiera explorar en estos episodios profundamente humanos, ¿no? Claro, no, y bien lo comentas, mira, es que incluso a todos nos ha pasado, no sé si tú has ido al mar, incluso nos pasa meternos al mar. Tenemos ese sentimiento de que si nos metemos a ver esa vasta cantidad de agua, probablemente nos salgamos. Imagínate pensar que vas a sumergirte a más de tres kilómetros bajo el agua, donde, pues a esa profundidad, Eduardo, no puedes ver absolutamente nada. La negrura del océano y de la profundidad que impide que veas incluso a, no sé, 30 centímetros, pues no sé, debe ser algo aterrador. Ahora, pero mira, el problema no es tanto eso. Yo lo veo desde el punto de vista, si hay anomalías con el sumergible, si no hay una, no sé, una certificación que diga que es seguro abordar. Digo, el sentido común, pues me indica que yo no voy, ¿no? Pero en esta ocasión, como en muchas, el sentido común es el menos común de los sentidos. Sí, y no sé hasta qué punto podamos ver a continuación investigaciones, adjudicación de responsabilidades, porque si es de sentido común, hablando de los términos que acabas de utilizar, mantener nuestro vehículo en las mejores condiciones, en el campo de la aeronáutica, los aviones comerciales o privados, en las mejores condiciones, aquí hay que preguntarse sobre cada componente, sobre cada detalle de la estructura y funcionamiento de esta pequeñísima nave después de lo que ha ocurrido. Esto va para mucho. Claro. Mira, aquí hay un responsable de esto. ¿Y quién es? Bueno, eso le toca a las autoridades averiguarlos. ¿A qué autoridades? Todavía no sabemos, porque las autoridades canadienses y las autoridades estadounidenses están involucradas en este suceso. Ahora, un punto importante, Eduardo, es que no eran personas común y corriente y me refiero no que tenían algo extraordinario, simplemente que eran millonarios, eran gente de dinero, de poder económico, que de alguna manera tienen los recursos para pagar investigaciones a abogados y creo yo, pienso que, y así debería ser, que van a llegar hasta las últimas consecuencias. Aquí, me imagino que cada uno de ellos debió haber firmado una responsiva, ¿no? Sí. Si existiera, responsable, valga la redundancia, de su propia existencia o vida en caso de que algo pasara. Sin embargo, repito, y voy a lo mismo, si no estaba la certificación de este artefacto aprobada, ¿quién le dio el permiso? Ahí tuvo que ser o la naval canadiense o la naval estadounidense. Qué interesante. Y permitieron que este sumergible, ahora sí que zarpara, ¿no? Es interesante y hay que estar pendiente de lo que vaya ocurriendo en estos próximos días sobre la investigación. Nosotros, por nuestra parte, como periodistas, como críticos en la información, vamos a estar ahí preguntando y poniendo el dedo en la llaga para preguntar y ver qué es lo que continúa y cómo es que se va a desarrollar esta investigación, Eduardo. Tú sabes que en el mundo del derecho se habla de la jurisprudencia, cuando se sienta una posición jurídica sobre determinado hecho y luego puede ser tomado en cuenta analógicamente para resolver una situación. Esto, desde el punto de vista legal, puede sentar jurisprudencia en el derecho marítimo internacional, en el derecho público internacional. Claro, lo que acabas de decir es muy pertinente. Muchas aristas, mi querido Héctor. Mira, qué lamentable que tengamos que estar hablando de este desenlace, pero como tú lo decías, de alguna manera en una pizca de esperanza lo anoté, ya lo sabíamos que esto no iba a terminar bien. Mira, te agradezco mucho, Héctor, y espero que sigamos contando contigo. Un fuerte abrazo en la distancia. Claro que sí, Eduardo. Estamos aquí pendientes de cualquier información, lo que vaya surgiendo y estamos a la orden. Un saludo para ti, un abrazo desde estas gélidas tierras. Abrazo a tus seguidores, a toda la gente que te escucha, que te ve, y gracias por estar aquí, gracias por la invitación. Gracias a ti, Héctor Chaparro, periodista mexicano, CEO de Canadá Latin Channel, desde Calgary, Canadá. Regresaremos.